Listo, empezamos a grabar Damos y caballeros, sean todos muy bienvenidos a StarCrafts El mod de cardboard, damas y caballeros Estamos en un 3 vs 3 Así que vamos a ver que va a pasar a continuación Esto se ve muy bien, esto se ve prometedor Esto se ve prometedor Esto se ve muy 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 prometedor Así que vamos a ver que tal Esto se ve hermoso, miren esto esta precioso Precioso, precioso Recuerden que si quieren participar de este tipo de partidas Simplemente tienen que ingresar a mi stream Hago stream casi todos los días Creo que el único día que no voy a hacer stream Desde ahora en adelante es el jueves Es el único día que no voy a hacer stream Así que empezamos damas y caballeros con el mod de cardboard Este es un 3 vs 3 Así que veamos que tal, veamos que va a pasar a continuación Porque esto se ve increíble LOL, empezamos Vamos a presentar al equipo número 1 Representando al equipo número 1 Jugando por aquí con el protos De color azul, tenemos nada más y nada menos que a LOL, miren esto Esto es hermoso De nada más y nada menos que a Jackknot Por aquí también para el equipo número 1 Estamos jugando con el Zerg de color Compartan el stream Vayan a compartir el stream mientras está esta partida Porque esto está increíble Compartan el stream con todo el mundo Nada más y nada menos que a Rasholly jugando con el Zerg de color Morado también para el equipo número 1 Y por último también del equipo número 1 Tenemos al Terran Insomnia Jugando con el Terran de color celeste Pum, que bonito, que bonito Esto es hermoso Por aquí tenemos nada más y nada menos que a Zayren Jugando con el Zerg de color ¿Cómo se llama? ¿Decía Zayren ahí? Sí Este es Zayren jugando con el Zerg de color rojo Se ve naranjo oscuro, sí Pero es rojo, es rojo Se que se ve naranjo Miren como corre ese UVC LOL, miren el scout Por acá tenemos a Nicolás jugando con el Protoss de color naranjo Este es el naranjo, este es el rojo Pero este parece como naranjo oscuro Naranjo, naranjo oscuro, naranjo claro Miren como corre ese UVC El UVC LOL Este depósito de suministros Está por acá Y por aquí tenemos nada más Y nada menos que a Proxy Pro Jugando con el Terran de color amarillo También para el equipo número 2 Y esos serían todos nuestros participantes Por acá se está gualeando Proxy Pro Se está gualeando Miren la florecita Miren la florecita LOL Esto está muy bien hecho Está ridículamente bien hecho este mod Está pero hermoso Está hermoso esto Está pero si construyendo ese primer cuartel por parte de Proxy Pro No, el segundo cuartel Ya está listo el primer cuartel Vamos a ver que sale el primer marín Miren el primer marín Miren el primer marín Miren como construye el UVC LOL, salió el primer marín Oh, está muy bonito A ver por acá que hay Hay un superama escauteando Miren como escautea Miren como se ve el 3DC Se ve como Se ve como extraño El 3D Pero está muy bien Bueno, es un juego 2D en un juego 3D O sea, obviamente se ve extraño Miren, está corriendo como Naruto LOL, está corriendo como Naruto El UVC Está corriendo como Naruto WTF LOL Ya escauteo todo lo que tenía que escautear Y se devuelve a base El UVC Ah, veamos que otro tipo de unidades hay Y veamos si se sale un Serling Salieron los primeros Serling El primer Serling El primer Serling de la partida Por parte del jugador Raskoli LOL, que bonito Quiero que se viene más Serling Por acá abajo A ver, alguna unidad protos Va a salir el primer 0 de la partida Este es un Persecutor Este es un Persecutor parece La sonda La sonda No, este es una Depta LOL, es una Depta Es una Depta Es una Depta Una Depta Acá hay un par de asimiladores Uno que está completamente vacío Con unos boost Miren los pilones, que bonito Y acá están los primeros Acá están los Celots LOL, que bonito se ven los Celots Miren esto Miren esta preciosura LOL, que bonito Todavía no vemos en ningún tipo de enfrentamiento Pero esto promete Esto promete Esto promete Esto promete Ah, están los Trululus Miren los Drums Que bonito LOL, la Queen Miren eso La Queen Que bonito Miren la larva Jajaja Oh, esto está hermoso Que bonitos se ven de distinto color LOL, pero llegan los primeros Adeptas de la partida Adeptas everywhere Adeptas perseguidas por otras Adeptas por parte de Nicolás La Queen empieza a pegar por acá y empiezan a morir LOL, como pueden, empiezan a morir los primeros Sanganos Del jugador Seiren Pero ya son completamente eliminadas las Adeptas Y hasta ahí nomás llega el Puch Por parte del Protoss Shacknaut Lo más chistoso es que tenemos uno de cada raza por equipo Portal Estelar por acá Ya hay unos cuantos marines completamente listos para descargar su furia Para hacer llover plomo LOL, miren el pedazo de antena parabólica del control orbital Miren las mulas La Queen como está barriendo la casa LOL Está plantando Está plantando larva por ahí Qué interesante, eh Ya ahí tenemos el primer Persecutor de la partida Qué cortito el Persecutor Un Persecutor y un par de Adeptas que se ven como muy Son muy chistosos estas Adeptas Y así vienen los primeros Serlings de la partida también Estos Serlings son los con velocidad de movimiento ya Supongo que los otros no tenían las... Las... ¿Cómo se llama? Las alitas esas Los demás Serlings Pero ahora todos tienen la velocidad de movimiento ya Muy tarde para verlo LOL, ¿vieron eso? A ver... Vemos si planta otro Vemos si planta otro Vemos si planta otro, esperemos a ver si planta otro No, no va a plantar ningún otro ¡Miren las cucarachillas! ¡Miren las cucarachillas! ¿Cuál es la música de Castando a la Comunidad? ¿Cuál le dicen ustedes que es la música de Castando a la Comunidad? ESA Esa es la música que acá割ó a la Comunidad ¿嘉áz conjestar en amarillo? Checa el terreno amarillo ¿Qué está haciendo el terreno amarillo? A ver... A ver... ¿Qué es esto? LOL ¿Qué es esto? LOL ¿Qué es esto? Paris admits Estaba investigando LOL, estaba investigando el Steam LOL, que chistoso LOL Pero ya se viene el primer ataque de la partida, damas y caballeros Y acá también están investigando LOL Miren como investiga Con musiquita y todo Y ahí termina la canción Ahí está Pero ya tenemos enfrentamiento por acá, damas y caballeros Tenemos enfrentamiento Tanque asediado y empiezan a romperle Las primeras defensas al jugador ¿Cómo se llama? Proxy Pro Pide ayuda a Proxy Pro, tiene un par de marauders Tiene muchos marauders por acá, podría barrer con todo esto en realidad Pero no, los tanques de asedio eliminarían a todos sus marines Antes de que pudieran hacer cualquier cosa Miren como se ven las explosiones, miren como van a explotar POM, LOL Miren eso Y ahora se viene la ayuda de los Zerg, miren los mutaliscos Se vienen mutaliscos, se vienen links Se viene de todo y le empiezan a caer por aquí al jugador Proxy Pro Estaba muy bien posicionado Proxy Pro ahí Pero lamentablemente dejó entrar a los links Ahora los marines también están haciendo destrozos por aquí ¿Se viene qué? ¡Se viene un Naidus Worm también! Lord, se viene esta Naidus Worm, se viene de todo Un vigía supremo por aquí El Naidus, ¿dónde está el Protoss? Que no está haciendo absolutamente nada para ayudar a su equipo Bueno, para acá se vienen un par de persecutores Pero el Naidus Worm ya está hecho Ah, pero este es un Naidus Worm de Seiren ¿Quién es Seiren? Ah, de este, del rojo Para apoyar a su equipo, pero ya hay muchas damas y caídas Hay demasiadas tropas Terran ¿Dónde están los tanques de asedio? ¿Los tanques de asedio? ¿Dónde están? Creo que murieron los tanques de asedio No, pero con cucarachas y todo LOL, no tienen antiaéreo No tienen antiaéreo para los mutas No hay nada que pueden matar a los mutas No me lo puedo creer ProxyPro acaban de andar en el juego, esto es una situación de 2 vs 1 Por favor, resistan 2 minutos más que tengo que monetizar el video Shacknut por aquí con persecutores haciendo lo suyo también LOL, miren los efectos sobre el Nexo Que hermoso como caen el Nexo Y caen minerales por todas partes Los ZELOTS, EL BLINK Los Stalkers del quiteo contra los ZELOTS Y LOL sobrevivió todo el ejército de este men No, pero por acá las cucarachinhas Las cucarachinhas pueden hacer Las cucarachinhas pueden hacer lo suyo Las cucarachinhas con el Focus Fire Las cucarachinhas con el Focus Fire Las cucarachinhas Los Stalkers con sobrepeso Retrocedan y se vienen un par de letras por acá y todo Pero no, y al mundo están la miseria Las cucarachas Es que no tienen nada que dispare hacia arriba No tienen nada que dispare hacia arriba La Queen, la Queen, no, la Queen El cubilde hidralisco completamente muerto Que se vienen por acá Lances fuera, muchas lances fuera Pero nada, miren, miren, miren la cantidad de Marines que se vienen ahora con Steam Con Medivacs No, hay de todo Le está cayendo absolutamente todo Las cucarachinhas fuera de posición LOL, hay un Colossus y todo Miren el Immortal ¿Pero se ha alcanzado a llevar un par de kills al Colossus o no? No, no se que se ha de ver creo que ninguna kill al Colossus Pero miren el Immortal Seiren dice GG El Immortal tanqueando daño El Immortal matando a las cucarachinhas Acaba de decir GG Seiren Se fue Seiren Y el único que queda es el Protoss El único que queda es el Protoss Que va a recibir la furia del equipo de arriba Del equipo número uno Miren las sondas Como mueren las sondas de Nicolás No, los tanques de asedio Uff, los tanques de asedio Esto es demasiado para mi cuerpo Se transposicionan unos cuantos celos por acá Pero no van a ser suficientes ni por si acaso El blink de los Stuckers No, otro Immortal No, otro Immortal No, alcanza a llevarse tres kills del Immortal What? Se llevó muchas kills Pero yo creo que es demasiado tarde para los demás participantes Ya no hay pilón que aguante acá Están sin... Sin nada Y no Simplemente es GG Y es felicidades para el equipo número uno Muy interesante lo del Carbotá Es precioso Precioso Y muy bien Si quieren participar de este tipo de partidas No olviden ver mi stream Este video casi todos los días Y nos veremos hasta la próxima Bye